¿Qué es la obra de Villa del Carmen? Es que va a beneficiar la localidad. Un crecimiento general y de esta manera, como decía recién, la mano de obra local es lo que hacía falta en San Luis. Una mano ayuda a la otra y creo que es la mejor manera de trabajar. Siempre sacando los beneficios políticos, las camisetas políticas. Yo soy del hecho de trabajar con la camiseta de la gente. ¿No es cierto? Porque es la que nos ayuda siempre y nos orienta hacia el bien común de la comunidad. Ellos, los beneficiarios, están muy, pero muy contentos. Y bueno, Villa del Carmen ya tenía sus terrenos reservados. Así que vamos a comenzar con las cuatro primeras viviendas. Y ellos muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!